Presentamos desde Córdoba a nuestra columnista Ornella Yacomi. Bienvenida, Ornella. Bueno, muchas gracias Martín. Feliz Juan Domingo para todos los compañeros que están en el estudio, los que están conectados y toda la audiencia. Quiero comenzar contándoles que ahora en una horita nada más arranca el gran Festival Solidario en defensa de los SRT, los servicios de radio y televisión. Las voces no se callan. Empieza ahora a las 14 horas en el Parque Sarmiento, en la Bajada del Dante, para los que no conocen, muy cerquita de lo que sería la terminal de ómnibus de Córdoba para poder ubicarnos. La entrada es libre y gratuita. Sí se solicita a quienes puedan colaborar con un alimento no perecedero, que luego va a ir destinado a un comedor. Y bueno, va a haber múltiples expresiones culturales. Va a estar Dubocoplanacu, Rally Barrio Nuevo. Y es muy interesante e importante que toda la comunidad se haga presente o no para defender los medios públicos y las voces disidentes. Y en relación... Córdoba resiste. Vamos, Córdoba. La mágica. La rebelde. Resiste. Lo cierto es que en relación a esto, el miércoles, yo ya les había adelantado el domingo anterior, que el miércoles iba a ser un día central en Córdoba porque íbamos a tener nuevamente una asamblea legislativa luego del receso invernal. Y así es como la legislatura expresó, digamos, su preocupación por la situación de los trabajadores de las ASRT. Y me parece muy interesante decir esto porque con una declaración de preocupación no hacemos nada, menos entendiendo el carácter alimentario que tiene el sueldo de los trabajadores y lo que implica el puesto de trabajo, la importancia de las voces disidentes en Córdoba, que son muy pocas. Anteriormente también les había comentado cómo se compone la estructura mediática de la provincia. Y me parece muy interesante porque en esta sesión legislativa que duró seis horas y de la cual formé parte como oyente, hubo una propuesta, una propuesta por parte del bloque del radicalismo que desencadenó un debate de más de una hora y media con un cuarto intermedio, lo que extendió en demasía este tema, donde una legisladora le pidió expresamente a la legislatura que no sea un mero espectador a través de un pronunciamiento, sino que la misma legislatura presente una solución sustentable y sostenible para el funcionamiento de este medio universitario, que es el primer multimedio en Latinoamérica que tiene décadas de trayectoria en Córdoba, y sobre la importancia de abogar, no solamente por una respuesta nacional, sino también por una respuesta por parte del Ejecutivo Provincial, al que pareciera que no le importa la situación de los trabajadores en la provincia de Córdoba. Y me pareció totalmente importante esto de un reclamo hacia una legislatura proactiva, porque si bien me parece importante que la legislatura se exprese en cuanto a preocupación, que se expresa a través de un comunicado que está compatibilizado por otros tres comunicados de distintos bloques, creo que es necesaria una participación totalmente activa, e incluso otros legisladores también propusieron que la legislatura fuera mediadora entre las partes, ¿no? También, en relación con la temática de esta legislatura, me pareció sumamente importante recalcar la propuesta de la modificación de la ley 10.474 para garantizar el financiamiento y la actualización de las partidas del PICOR, lo traigo a colación porque es algo que les venía comentando de este programa alimentario que tiene una trayectoria de cuatro décadas en la provincia de Córdoba, y que atiende a 350.000 niños y niñas de la provincia de Córdoba a través de alimentos de los comedores escolares, y que ya el año pasado habían perdido un 78% en contra de la inflación, y hoy, en lo que van del año, perdieron un 22% de compra. Y también, como este proyecto, que fue propuesto por el radicalismo, también resalta el rol que hay, ¿no?, en las escuelas rurales, donde como no hay cocineros o no hay comedor, a los niños se les entregan módulos alimentarios con los que cubren únicamente 10 días de los 30 del mes. Y también me parece importante, ¿no?, porque acá también se habló de esta política alimentaria que es transversal a todos los gobiernos, que tiene 39 años de trayectoria en la provincia de Córdoba, y que hoy está reducida netamente a lo que es la franja alimentaria, cuando anteriormente también tenía que ver con la dotación de instrumentos para la escuela, también en cuanto a salud con los exámenes oculares y bucodentales, entonces me parece muy interesante no pedir una actualización presupuestaria mensual. Y recalco esto porque el bloque del oficialismo cordobés, el presidente del bloque, solicitó que, como se habla de números en este proyecto, volviera a comisión para poder hablarlo con el Ministerio de Economía y las áreas correspondientes. Y digo, qué complicado es pedir esto, porque estamos hablando de la seguridad alimentaria de nuestros pibes, y quieren hablar esto y discutir números cuando, los voy a decir todos los domingos, todavía no han rendido el 37% de las cuentas de inversión, y cuando incluso han quintuplicado los gastos en publicidad y los gastos en las agencias que tiene la provincia de Córdoba, que son nueve, hay agencias como la Agencia Córdoba Deportes, que de tener 160 millones, hoy tiene el 150% más de su presupuesto, pero cuando necesitamos hablar de algo tan importante como la soberanía alimentaria de los niños y niñas en los colegios, siempre hay que estar haciendo toda una rosca innecesaria cuando es un tema tan urgente, ¿no? Y bueno, yo no sé por qué lo tiran a Yarjora como candidato nuestro del peronismo cuando tiene tantos agujeros tu gestión. No solamente que tiene muchos agujeros la gestión, sino que vos fijate que si Córdoba fuera superavitalia, si Córdoba fuera un polo industrial como él propone, no tendríamos estas discusiones, y que lamentablemente siempre son discusiones a puertas cerradas, donde anteriormente el oficialismo al tener mayoría absoluta en la legislatura, hacía lo que quería. De hecho, cuando el oficialismo tenía mayoría absoluta, sesionaban todos los miércoles. Como hoy no la tienen, se sesiona cada 15 días, y si hay un tema que se considera relevante, y si ellos quieren dar quórum. Entonces, la verdad es que la situación es tremendamente preocupante. También se quiso hablar del tema de la docencia en la provincia de Córdoba. Nosotros seguimos en conciliación obligatoria. La verdad es que se volvió a rechazar la propuesta. Se tendría que presentar, a través del gobierno provincial, una nueva propuesta el día lunes, lo cual es sumamente preocupante, porque los docentes tendrían que estar cobrando, y si esto se tiene que volver a discutir a partir del primero de agosto, cuando les sea presentada esta propuesta paritaria a la UEPC, los docentes estarían cobrando sin el aumento correspondiente. E incluso con los descuentos del FOSAED, que son 2.890 pesos, que es el fondo solidario para las enfermedades emergentes e innovación tecnológica, que se lo descuentan a los docentes también, e incluso les van a descontar en este salario, que ya es paupérrimo, la participación de todos aquellos en la movilización que hubo el 24 de junio. Entonces, es una situación preocupante. Nuevamente estamos en un cuarto intermedio. La conciliación obligatoria va a vencer recién el día viernes próximo, así que estamos todos expectantes a través de lo que puede suceder acá en la provincia de Córdoba con la situación docente. ¡Qué bárbaro! ¿Qué más, Ornela? ¿Qué más? Encontré como una frutillita, a mí que me encantan los temas ambientales, se publicó justamente este viernes, un informe sobre energía solar a cambio de desmonte, que me parece muy interesante también porque viene a deslindar las prioridades y los negocios que ha tenido el cordobesismo durante décadas en la provincia, porque sin licencia ambiental y sin informar a la población actuando de noche y desmontando bosque nativo en una zona de máxima conservación, se instaló en el 2022 el Parque Solar Cura Brochero para el que se desmontaron más de 80 hectáreas, lo que permitió la instalación, y desde julio del 2021 la empresa Parque Solar Cura Brochero Sociedad Anónima Unipersonal enfrenta una demanda por daño ambiental colectivo impulsado por los habitantes locales, donde piden la recomposición y reparación del ecosistema. Este Parque Solar está ubicado en el paraje de Las Lomas, a casi 3 kilómetros de la plaza de la municipalidad, de la comunidad, perdón, y esto fue habilitado, digamos, pero adivinen que para instalar estos 86.400 paneles solares hay una firma que se llama Haas Energy, que pertenece al grupo argentino Neus, más la empresa china Molin Energy Company Limited, eligieron el valle detrás de la sierra porque sería una locación que garantiza una radiación solar ideal durante todo el año. Lo cierto es que si ordenamos los hechos cronológicamente, desde el 2017 la empresa le expone, le presenta este proyecto a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, hoy Ministerio de Ambiente y Economía Circular, pero la licencia ambiental nunca fue publicada y desde el 2020 los vecinos vienen pidiendo información de todo este negociado y vienen pidiendo lo que es el estudio de impacto ambiental, esto es lo que nos cuentan vecines del monte, que son vecinos en defensa del monte de Cura, Brochero y Mina Clavero, donde cuando consiguen acceso al estudio de impacto ambiental, donde fueron acompañados obviamente por personal de CONICET y de la Universidad Tecnológica Nacional, ven errores de omisión de los aspectos centrales que hacen a este impacto socioambiental del proyecto y la inadecuación que hay entre el área estudiada, el área que propone la empresa y la que finalmente utiliza para este emplazamiento, donde no se considera efectivamente lo que es el cambio de suelo, lo que es la flora, la fauna y la diversidad y donde esta demanda también recae sobre el gobierno provincial, pero ustedes adivinen si esto salió, si esto se conoció. Desde el 2022 esta denuncia está paralizada. Los vecinos insisten en que no están en contra de este tipo de energías renovables y sustentables, pero que el progreso no se puede llevar por encima a lo que son las comunidades y al monte, porque esta licencia que le otorga el gobierno de la provincia de Córdoba, viola la ley nacional de bosques, porque esta es una zona roja, zona 1, de máxima conservación ambiental. Es un caso bastante parecido y paralelo también al caso de Taín, donde este empresario Roggio, ¿no?, terminó contaminando Santa Ana. El dueño de los subterráneos, del negocio de los subterráneos de Buenos Aires, Benito Arroyo y compañía y sus sucesivas sucesiones. Muchísimas gracias, Ornela, porque son todas informaciones claves para entender las cuestiones centrales que suceden en cada lugar. Así que total confianza en ti y gracias por tu aporte. Y no son casualidades, perdón, buen día para todos. Buen día, Claudio Arellano. No son casualidades los incendios que asolan la provincia de Córdoba por el desmonte cada año, que son miles y miles de incendios en la provincia. Así es, en todo el país. Como siempre, felicitaciones, Ornela. Muchas gracias. Feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias.